hola gente sean bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy les traigo el tomo número 1 de beijón de clowns la chica que cayó del cielo de planeta comics espero haber pronunciado bien el nombre en primer lugar mencionarles que este tomo incluía esta postal con esta hermosa ilustración el agradecimiento y la firma del autor o autora está plastificada por así decirlo venía de esa forma y en la parte posterior sirve de postal no es sólo la imagen ahora prosiguiendo con lo que es el tomo en primer lugar veremos lo que es la sobrecubierta la sobrecubierta está en un acabado mate son muy bonitos la paleta de colores que se utiliza muchos colores pasteles y algunos colores un poco más fuerte que contrasta muy bien vemos aquí el título de la obra el nombre de la autora autora en número del tomo el logo de la editorial y la ilustración lo que es el lomo nuevamente vemos la misma ilustración que en la portada vemos el título de la obra vemos el nombre de la autora autora y vemos tanto el número del tomo como el logo de la editorial en la parte posterior podemos ver una sinopsis de la obra ahí pueden parar el video y leerla si gustan y vemos nuevamente parte de la ilustración principal que también está muy bonita en las solapas por un lado tenemos nuevamente el título de la obra con estos detalles ahí pueden fijarse estas pequeñas ilustraciones como de de maquinaria de relojería por así decirnos de engranajes esa era la palabra que buscaba exacto y aquí vemos información sobre el autor o algunas palabras que haya dicho con esta ilustración pero siguiendo con lo que es el tomo vemos nuevamente esta esta ilustración con engranajes esta vez sin color no como en la solapa y en este fondo gris vemos nuevamente el número del tomo el logo de la editorial y el título de la obra el lomo es exactamente igual simplemente que está en este fondo gris con las letras en negro y la parte posterior es exactamente igual a la de adelante pasando ya con lo que es el tomo en la primera página podemos ver esta hoja de color con nuevamente detalles que ya hemos visto en las demás partes del tomo y después vemos esta increíble ilustración me gusta mucho la gama de colores que ocupan quedan muy bien con el estilo de dibujo ahí pueden verlo más detallado bastante bonito y después tenemos el índice que contiene los primeros seis capítulos y un extra y ahora iremos viendo algunas ilustraciones está bastante bien el diseño de personajes vemos varios detalles tanto en los fondos muchas veces hay algunos fondos eso sí que no tienen mayor detalle pero no es ningún problema y ahí podemos ver algunas ilustraciones y aquí debería venir ya el extra creo aquí podemos ver información sobre los personajes está un poco difícil de mostrarlo para que puedan leerlos vemos un boceto vemos bocetos de sus vestimentas de sus vestimentas y otra información sobre las mismas lo mismo con los demás personajes podemos ver otra ilustración más información sobre los mismos personajes ahí pueden ir parando el video si gustan bastante interesante toda esta información sobre la mayoría de personajes de la obra ahí pueden pararlo y leer si gustan en estas páginas es bastante difícil mostrar lo que dicen las que están más cerca del borde varias palabras están muy muy al borde del tomo y eso sería para finalizar se nos muestra la siguiente historia con esta ilustración y eso sería principalmente el tomo el formato del tomo si mal no recuerdo es de 5 es un poco más grande que el tancomón ahí pueden ver la comparación tanto de ancho como de alto es un poco más grande y eso sería principalmente este tomo como suelo decir ya al final de los videos si les gustaría ver algún tomo o alguna serie en específico pueden pedirla a través del instagram o a través de los comentarios aquí en youtube y yo intentaré traerlo lo antes posible al canal espero les haya gustado el video hasta luego y yo y yo